Seguir así, manteniendo esta base, creo que van a venir muchas cosas. Ya se dio un paso importante, que fueron 23 puntos. Sí, el objetivo estaba claro. Veníamos por los tres puntos y lo conseguimos. Atención con esta, la pelota que queda. ¡El gol! Agradecerles que han estado acá apoyándonos y también el Cuauhtémoc y que sigan ilusionándose con el equipo. Con las actuaciones la gente está creyendo más en el equipo, sino que la hinchada sepa que para nosotros es muy importante. Junto con ellos todos podemos hacer grandes cosas. Sí, pues sabemos que se ha hecho un buen torneo, pero también tenemos muchos aspectos por mejorar. Me quedo con el buen funcionamiento del equipo, con las cosas buenas que hicimos y los errores los trataremos de mejorar para el torneo que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!